Participan diputados de Tabasco en primera asamblea de COPECOL. Este encuentro permitirá un intercambio de experiencias, opiniones e ideas que contribuirá a mejorar el trabajo parlamentario, en el que los ciudadanos serán los principales beneficiados Marcela González. Veracruz, Veracruz. Al participar en la primera asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, que se celebra del 28 al 30 de octubre, en el puerto de Veracruz, la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, Marcela de Jesús González García, aseguró que los resultados de este encuentro contribuirán en gran medida a enriquecer el trabajo parlamentario en el país y en Tabasco. En el evento que congrega a 1.127 diputados de las 31 legislaturas locales del país y de la Asamblea del Distrito Federal, también participan Fernando Morales Mateos, Lorena B. Auregar de Los Santos, Idalia Limón Córdoba, Oscar Castillo Moa, Agustín Somellera Pulido y Bernardo Barrada Ruiz. Este encuentro, sin duda propiciará un intercambio de experiencias, de ideas y opiniones que coadyuvará a mejorar el trabajo parlamentario en todos los estados del país y en Tabasco, en el que los ciudadanos serán los principales beneficiados, toda vez que esto ayudará a emitir leyes y decretos más vanguardistas y que respondan de mejor forma a la realidad social de cada entidad, estimó González García. González García, también vicepresidenta de la Comisión de Gobernación de la COPECOL, explicó que durante estos tres días, los diputados locales del país abordarán temas sustanciales en el contexto actual, como justicia, seguridad pública y derechos humanos. El papel del congresista actual en temas federales. Desarrollo social y humano. Desarrollo económico y federalismo legislativo renovado y relación con los poderes federales.